Música Soy Jenny Sinisterra Torres, tengo 16 años y soy deportista de levantamiento de peso. Yo vengo de la ciudad de Tuluá, Valle. He estado en competencias internacionales con la selección Colombia. Este año estuve en un mundial juvenil. Mi proyecto de vida es ser una buena deportista, ir a unos olímpicos, tener medalla olímpica. A mí me ha tocado enfrentar la cultura machista porque supuestamente el levantamiento de peso es para hombres. Pero en varias ocasiones he podido demostrarle a varios compañeros y a varias personas que nosotras las mujeres también podemos. Que tenemos condiciones para lograr lo que queremos y poder hacer el deporte que sea, sea para hombres o sea para mujeres. En estos momentos no es una acción de tener un hijo. Quisiera ya estar más organizada, cumplir todos los sueños que tengo. Y ya cuando tenga una pareja o algo así, pues sí ya formar una familia. Lo más común en Tuluá es ver niñas embarazadas. Ellas están más pendientes de la moda, del chico de moda. Yo pensaría que sería mejor como hacer deporte, arte, hacer cosas más productivas. Lo que me gusta de las pesas es, bueno, aparte de que uno se puede superar a sí mismo, me gusta cuando lo llevan a competencias. Así puede uno conocer mucha gente, muchas culturas. Y pues eso me apasiona mucho. Vamos, vamos, baje la cadera. Jale alto. Vamos. Arriba, arriba. Eso es. Ahí, tranquila. Baje derechita, derechita. Y después recto. Recto, apriete. Eso, bien. Tiene una muy buena técnica, unas muy buenas marcas. Yo creo que va a tener la posibilidad de batir alguna vez un récord internacional. Yo me considero muy valiente porque tomé la decisión de venirme de mi ciudad, por acá a Bogotá, y en busca de un sueño. Estar dentro de las mejores de Colombia y del mundo. Yo lucho por ser campeona de levantamiento de pesas. ¿Tú por qué luchas? ¿Tú por qué luchas? ¿Tú por qué luchas riesgoñlar? Gracias por ver el video